Perdóname No quise molestar Solo quería decir lo que siento Dentro del corazón Compréndeme Reconozco que me equivoqué No sabía cómo expresar mis sentimientos No sé qué me pasó Pero si de algo estoy seguro Que te quiero, te lo juro Lo que por ti siento es amor No puedo Sacarte de mi mente y de mi corazón Te miro en cada espacio, en cada rincón Anhelo tanto sentirte un calor Presiento yo Que tú estás sintiendo lo mismo que yo Dímelo por favor si es así Que yo no estoy muriendo por estar junto a ti Pero si de algo estoy seguro Que te quiero, te lo juro Lo que por ti siento es amor No puedo No puedo Sacarte de mi mente y de mi corazón Te miro en cada espacio, en cada rincón Anhelo tanto sentirte un calor Anhelo tanto sentirte un calor Pero si te quiero, te lo juro